Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Por favor, ¿cuál es su nombre? Por favor, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿De dónde es usted, si se puede preguntar? Su chaqueta es muy bonita. Su chaqueta es muy bonita. Su chaqueta es muy bonita. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Quisiera un café, por favor. Quisiera un café, por favor. Quisiera un café, por favor. Sí, hablo un poco de español. Sí, hablo un poco de español. Necesito un taxi. Necesito un taxi. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Tiene un menú en inglés? ¿Tiene un menú en inglés? Tiene un menú en inglés. Me gusta este lugar. Me gusta este lugar. Me gusta por favor, escríbalo. ¿Puede recomendarme un buen restaurante? ¿Puede recomendarme un buen restaurante? ¿Puede recomendarme un buen restaurante? Quisiera un poco de agua. Quisiera un poco de agua. ¿Hay Wi-Fi aquí? ¿Hay Wi-Fi aquí? ¿Hay Wi-Fi aquí?